Hola, soy Matías Lacaba y voy a responder las preguntas del socio rey. ¡Listo! Hola, Denis, gracias por tu pregunta. Bueno, yo creo que el estado de El Santos es algo histórico, no solo para Brasil, sino para toda Sudamérica, donde fueron muchos jugadores como Pelé, Neymar y muchos otros. Y creo que el ambiente de este estadio es algo increíble, algo mágico. Cuando yo entré, me imaginé el público, la hinchada de El Santos, lo grande que es, y la historia que tiene detrás. Hola, Matías, ¿beleza? Bienvenido al Peixão. Matías, me gustaría saber si tienes alguna cosa que siempre hace en los Jogos, alguna manía, alguna superstición. ¿Bleza? Fique con Dios y bienvenido al Peixão, que dé mucha alegría a toda la nación. Hola, Kelvin, olvidado por tu pregunta. Bueno, yo creo que tengo un ritual antes de comenzar que fue importante. Primero hago una oración, después pienso en mis familiares, sobre todo mi papá, mi mamá, mis hermanos, todos los que me acompañan. Y bueno, creo que eso me ha funcionado hasta ahora. Bienvenido a Matías a la Cava. Eder Neves, aquí de Guarujá. Me gustaría saber lo que conoces sobre la historia de nuestro gran Santos, nuestro gigante Santos. Você es un joven jugador. Y lo que ya escuchó, lo que te hizo optar por hacer parte de nuestra historia. Y que yo tengo certeza que tú va enriquecer aún más nuestra historia con títulos y conquistas. Un abrazo. Gracias, Eder, por tu pregunta. Bueno, yo creo que mi motivación para venir a este club, como ya todos saben, es la historia grandísima que tiene este club. Desde los principios, desde Pelé hasta Neymar. Y bueno, hasta ahora que mi gran amigo Soteto me recomendó venir aquí, pero ya yo mentalmente estaba preparado para venir aquí. Tenía otros sitios para ir, pero cuando me dijeron Santos, creo que fue lo primero que se me vino a la mente de ir y tratar de conseguir títulos aquí. Tratar de hacer feliz a la afición, que es lo más importante. Y tratar de dar lo mejor de mí, que también es importante para el club.